Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es para la Facultad de Derecho un gran honor el día de hoy hacer la presentación de una obra que tiene una relevancia y una trascendencia muy importante, que se intitula La Norma Constitucional Mexicana, Paradigma de Transformación Social. Esta obra se ha escrito y se ha editado con un gran cariño para un hombre que es un gran jurista, que es formador de formadores, que tiene innumerables generaciones como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, con motivo de sus 40 años de vida académica, esta Facultad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, decidieron presentar esta obra. Esta obra que tiene la motivación de rendirle un homenaje al señor embajador Mariano Palacio Salcocer. Ese es el objetivo fundamental que enarbola esta ceremonia a la que me es muy grato dar a todos y cada uno de ustedes una muy cordial bienvenida. Debo mencionar que tenemos presidiendo este evento al señor rector José Narro Robles, quien se incorporará en un momento con nosotros y también contamos con el gran placer de que otro gran mexicano, César Camacho Quirós, nos haga el honor de hacer la presentación de la obra. Y al mismo tiempo, pues esta universidad se viste hoy de gala, se amalgama con la presentación de este libro, de esta obra. Yo en primer lugar felicito a quienes tuvieron la motivación de celebrar, de trabajar, de hacer capítulos para este libro y me encantaría que la maestra Brenda nos haga el gran placer, en primer lugar, de ser la comentarista de este trabajo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, agradezco la presencia a los miembros de este honorable presidium, así como el distinguido auditorio que nos acompaña en esta ocasión. Tenemos aquí reunidos amigos, familia del doctor Palacios, estudiantes, exalumnos, convergen muchas personalidades que nos unen el cariño con el doctor. Agradecemos especial atención, vienen algunos invitados distinguidos que me gustaría mencionar, como el doctor Alberto Briseño Ruiz, gracias por acompañarnos, el doctor Luciano Silva Ramírez, la doctora María Elena Mancilla Mejía, el doctor Porfirio Marqués Guerrero, el doctor Flavio Galván, el licenciado Mariano González, gobernador constitucional de Tlaxcala, el licenciado Dionisio Mied, la licenciada Adriana Fuentes, el licenciado José Rodríguez Sanchondo y el diputado Braulio Mario Guerra. Desde luego es por mencionar a algunos de ustedes, pero para todos, para nosotros es muy importante la presencia de cada uno. La razón por la que nos encontramos reunidos el día de hoy es para presentar una obra con motivo de la celebración de los 40 años de vida académica del doctor Mariano Palacios Alcocer. Se intitula La Norma Constitucional Mexicana, Paradigma de Transformación Social. Como antecedente me gustaría compartirles que su servidora fue alumna del doctor Palacios Alcocer hace algunos años, poquitos, no, piensen que muchos. Ahí en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de, de nuestra hermosa Facultad de Derecho, y les puedo decir que en ese tiempo el doctor Palacios, podríamos llamar ese liderazgo natural que lo caracteriza por sus conocimientos, nos instó no sólo a estudiar el derecho, sino a comprender que uno de los objetivos de la formación avanzada que se imparte en las cátedras a nivel de posgrado es de habilitarnos, pero algo especial también, sensibilizarnos. Sensibilizarnos para poder tener esa capacidad de transformar el discurso jurídico y desde luego encontrarnos en una aptitud de brindar respuestas a toda la problemática social que existe actualmente. Eso nos enseñó el doctor Palacios. ¿Cómo lo hizo? Les puedo dar algunas anécdotas, pero es importante esto que es lo académico. Siempre que nos referíamos a él por alguna situación, nos recomendaba un libro. Doctor, necesitamos esto, lean esta obra. Doctor, ocurre esta situación, lean este libro. Nos motivó a leer, nos motivó a escribir y nos invitó a escribir. En aquella ocasión, sacamos adelante, bajo su coordinación, un libro que llevó por nombre Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero les he de compartir que no es la única obra auspiciada por el doctor, donde a muchos de nosotros como estudiantes nos da ese espacio, nos comparte esa bondad de decir, ven conmigo, aquí está el reflector. Vamos a sentarnos a escribir. Pocas personas hacen eso. Y el doctor lo hizo por nosotros y por muchos otros estudiantes que hoy en día se da cuenta de varias horas que participamos personas que en un momento no figurábamos en ese alcance. Quizá no teníamos el motivo para hacerlo y él nos impulsó a hacerlo. En este grupo, precisamente de posgrado, se dio origen a la conformación de la Comunidad Regresados de Posgrado en Derecho de la UNAM, asociación que orgullosamente presido desde hace cuatro años. Y les puedo compartir que muchos de sus integrantes fueron parte de ese grupo inicial del doctor Palacios. En ese curso aprendimos, podría decirlo así, a lo mejor suena un poco romántico, pero aprendimos a respirar, a soñar, a pensar y a hacer del derecho un estilo de vida. Un estilo de vida. Por ello surge el deseo de realizar un reconocimiento al doctor Palacios como excelente formador de profesionales del derecho. Y qué mejor que hacerlo a través de una publicación una publicación que venía a dar constancia de esos 40 años de catedrático y que a la vez sirviera como una fuente de consulta para presentes y futuras generaciones. 40 años, se dice fácil, pero 40 años de estar frente al aula. Yo le preguntaba al doctor, ¿tiene idea de cuántos alumnos han pasado por sus aulas? Me dice, no sé, pero han sido cientos y no es que quizá miles de estudiantes. Entonces, en esta génesis, es así que este proyecto fue recibido extraordinariamente por la doctora María Leova Castañeda Rivas, directora de nuestra honorable facultad de Derecho. Les puedo compartir que la doctora Castañeda durante su administración se ha caracterizado por impulsar este tipo de proyectos de reconocimiento a la labor docente de excelencia. no tanto un enaltecimiento sino una honra. La doctora nos ha enseñado a honrar a nuestros grandes maestros. Ya han sido algunos homenajes importantes y nosotros, por ejemplo, en la comunidad de egresados, hemos tratado de vincular el pensamiento actual, las inquietudes que tenemos de alguna manera como profesionales jóvenes. con ustedes nuestros maestros de años de cátedra de vida y la doctora Leova ha impulsado con excelencia estos proyectos, especialmente a la labor docente de excelencia y es ella en este caso quien lo viene a dirigir y a coordinar desde su génesis hasta su concreción. Y bajo su guía y auspicio tuve el honor, así lo considero un honor, de contribuir en la coordinación, en esta coordinación junto con el maestro Rodolfo Romero Flores y el maestro Luis Ríos Elizalde, quienes de forma no está de más decir diligente y comprometida, hicieron una ardua labor para conformar este proyecto hasta su culminación. Les debo decir que esta obra es una obra colectiva en la que participaron notables juristas, todos ellos reconocidos en el ámbito académico por su notable compromiso con la enseñanza y por el especial aprecio que le profesan al doctor Palacio Salcocer. Sin duda, sus aportaciones hacen especial esta obra al contribuir valiosamente al desarrollo de nuestra ciencia, la ciencia jurídica. Me gustaría dar el nombre porque hay que darles el reconocimiento a estos profesionales que nos ayudaron a formar esta bella obra. Voy a dar sus nombres. Son la licenciada Karina Álvarez de la Riva, el maestro Antonio Alegría, el doctor Francisco Castellanos Madrazo, el maestro Juan Benancio Domínguez, la licenciada Ameyali Fujico Espinosa, el doctor Marco Antonio León Hernández, el doctor Santiago Nieto Castillo, el doctor Enrique Rabel, el doctor José Rodríguez Sanchondo y el magistrado Héctor Silva Mesa. A todos ellos les estamos profundamente agradecidos porque de verdad que conformaron una obra extraordinaria que cumple las dos funciones de honrar a nuestro querido doctor Palacios y aportar a las y los estudiantes del derecho y a los operadores jurídicos algo más allá, una fuente de consulta viable. Para el proceso de edición debo agradecer también hubo muchas voluntades, muchas buenas voluntades que se reunieron para conformar esta obra y me gustaría mencionar también al doctor Rosalío López Durán y algunos integrantes incluso del propio Regresados de Postgrado que en este proceso riguroso de edición se dieron el tiempo y nos dieron el apoyo para revisar una y otra vez la obra para que quedara perfecta, para que quedara lista para disfrutarla. Nos llevó de hecho un tiempo considerable, esta idea se viene trabajando ya desde hace bastantes meses incluso hasta les podría decir que se cuidó tanto los tiempos y fueron tan generosos los tiempos no escatimamos en que la obra fuera idónea que hasta me dio tiempo de tener un segundo bebé. Asimismo me gustaría destacar el singular prólogo elaborado por la propia doctora Castañeda Rivas y además esta obra se ve sumamente enriquecida con la distinción de nuestro querido rector el doctor José Narro Robles quien al saber de que esta obra de esta conformación nos honra en dirigir unas palabras de presentación para la misma. Le agradezco mucho al doctor Narro y a la doctora Castañeda por esta aportación. Me gustaría decirles que el nombre de la obra como ustedes saben la norma constitucional mexicana paradigma de transformación social tuvo una razón de ser. Encontramos que de los ensayos aportados por los coautores había algo singular había algo particular en ellos y hacían mucho mérito o enaltecían esta reforma de derechos humanos de junio de 2011. Había en común donde ellos consideraban como un paradigma esta reforma que podría trascender en la cultura jurídica. Al dialogar y determinar el nombre precisamente partimos de la idea de la norma constitucional que se estatulle como el mejor instrumento de transformación social y el derecho como una práctica social misma por el cual la persona tanto individual como colectivamente se ubica al centro de la atención bajo el alcance pro persona y de ahí que la reforma de junio de 2011 en derechos humanos permea y debe seguir permeando tanto en el operador y la cultura jurídica como en las propias instituciones. Es por esto como paradigma constitucional esto es un paradigma de transformación social. Me gustaría mucho como les comenté muchas buenas voluntades se unieron para llevar a cabo esta obra y agradeciendo el privilegio de ser parte de este presidio es la obra que dedicamos a la persona motivo de este homenaje por quien nos encontramos reunidos el día de hoy en esta celebración académica. Nuestro maestro mentor y amigo el doctor Mariano Palacios Alcocer y les pido un aplauso para él. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. quisiera dar una muy cordial bienvenida a la doctora Patricia Cursain y al maestro don Mariano Pina Olaya quienes también se integran a la presentación de este trabajo. Los temas yo quisiera comentar algo sobre la temática que cruza transversalmente el ámbito de transformación constitucional y como bien y como bien lo decía la maestra Brenda Hernández es muy valioso la aportación que tuvimos de diversos autores catedráticos de nuestra facultad de derecho algunos otros que son importantes funcionarios de algunos sectores del Estado de México pero hay temas que cruzan la obra que nos permiten a nosotros discernir pretender que hay una transformación social porque con esta reforma del año 2011 encontramos que hay una nueva forma de mirar el derecho hay un nuevo criterio en el ámbito laboral en el ámbito de la equidad de género en el ámbito de los derechos humanos fundamentales y en esa materia constitucional vamos a encontrar que surge y nada menos que el año próximo vamos a tener la opción la posibilidad de trabajar muchísimos eventos en la facultad de derecho en relación al centenario de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos la transversalidad de temas si pensamos por ejemplo en los derechos de las mujeres en la materia laboral en los aspectos que se trabajan en esta obra pues encontramos que verdaderamente hay una gran transformación hay algunos juristas que pues lo decimos un poco en broma ¿verdad? pero nos gustaría volver a cursar las materias las asignaturas la carrera que ya hemos cursado porque hay una nueva manera de percibir al derecho si pensamos en temas de actualidad como sería el aspecto relativo a las adicciones los aspectos que tienen que ver con el uso de algunas adelante por favor el uso de algunas de algunas el uso de algunas técnicas y manejos que se dan en la actualidad pues vamos a encontrar que sí efectivamente real y efectivamente hay una gran transformación en el derecho y con ello estamos nosotros trabajando lo que se lo que se debe hacer en una universidad como la Autónoma de México en una universidad con un gran compromiso social con una opción que nos da pauta que nos da elementos para hacer de la difusión de la cultura algo que permite que haya un cambio y una transformación de nuestra comunidad de nuestra sociedad en una serie de ámbitos por demás valiosos yo quisiera que el homenajeado nos dijera algunas palabras y antes de darle el uso de la voz al doctor Mariano Palacios Alcocer quisiera mencionar algunos rasgos muy pequeños de lo que es su currículum de la trayectoria que ha tenido en el ámbito público en el ámbito académico en su gran gran compromiso con México y diría que su trayectoria política es totalmente conocida en el país se desempeñó como diputado local por el estado de Querétaro a la quincuagésima cuarta legislatura fue presidente municipal del honorable ayuntamiento de Querétaro fue también senador de la república fue gobernador constitucional del estado de Querétaro de ochenta y cinco a noventa y uno también fue diputado federal secretario general de la CNOP presidente del comité ejecutivo nacional del partido revolucionario institucional en dos ocasiones en el contexto de la administración pública ha ocupado los siguientes cargos fue presidente del consejo consultivo del programa nacional de solidaridad sedesol procurador federal de protección ambiental profepa secretario del trabajo previsión social en el ámbito internacional ha sido embajador de méxico en portugal y actualmente se desempeña como embajador de méxico ante el estado de la ciudad del vaticano a mí me gustaría además de esta gran trayectoria política mencionar todas las generaciones que han pasado por la gran cualidad y calidad formadora de don mariano palacio salcocer 40 años de vida académica bueno yo creo que ya van a ser 41 porque 42 bueno 42 porque la realidad es que por sus ocupaciones tuvimos un poco retrasado el prácticamente nos quedan pocos libros yo invito a todos los presentes a que lo compren eso es algo muy muy importante señor rector bueno yo voy a recapitular algunas cuestiones porque ya no lo haga no bueno ya no lo hago pero recapitulo que preside este acto y para nosotros es muy muy grato que nos acompañe nuestro rector el señor doctor José Naro Robles quien es un universitario singular quien se da el tiempo y sé todas las despedidas que está teniendo en esta semana nada menos que estuvo en Tlaxcala el martes estuvo una gran actividad nos platicaba el señor gobernador para nosotros es muy muy grato que nos acompañe que se dé el tiempo de estar con la facultad de derecho con los catedráticos con el grupo tan comprometido que ha trabajado este evento el grupo comprometido que comanda el maestro pues yo pensaría que Rodolfo Romero se ha esmerado muchísimo en un trabajo muy cuidadoso nuestro amigo por supuesto Rosalío que también pues está trabajando muy duro en la enciclopedia jurídica de nuestra facultad y al mismo tiempo pues en este tipo de libros tan importantes entonces yo le daría el uso de la palabra al señor embajador quien seguramente nos puede comentar cuál es su sensación cuál es su percepción de que un grupo de jóvenes estudiantes yo no joven pero estoy incluida por ahí en la coordinación de la obra se hayan dado a la tarea de realizar este trabajo para rendirle un homenaje a sus 40 años de vida académica yo corregiría entonces no 41 sino por el contrario 42 tendrá por ahí en el mes de mayo un reconocimiento de 42 años y le pediría señor embajador que nos haga el gran honor de mencionar algo sobre este homenaje que hoy se le rinde a través de esta obra señor rector de la universidad nacional autónoma de méxico doctor jose narro rogles distinguida directora de nuestra facultad la primera mujer directora de la facultad de derecho doctora María Leoba Castañeda Rivas maestra Brenda Areli Hernández Sarana presidenta de la organización de egresados de la división de estudios de posgrado distinguidos legisladores al congreso de la unión señor gobernador muy distinguida comunidad universitaria muy respetables y queridos maestros comunidad universitaria amigos y queridos parientes mis primeras palabras son de agradecimiento a la universidad nacional autónoma de méxico a la facultad de derecho a los coordinadores que hacen posible la presentación de este libro y a quienes con su ensayo particularmente dan una aportación sobre el tema que nos concita quiero destacar en primer lugar lo que aquí se ha dicho el carácter colectivo de la obra la concepción la realización la materialización del proyecto tiene como en la universidad un origen y un carácter colectivo ahí rica la esencia del espíritu universitario en reconocer las aportaciones del humanismo donde el eje fundamental es la centralidad de la persona humana de su dignidad como ente pensante como ser racional como sujeto con capacidad crítica y positiva por lo tanto el producto del intelecto auspiciado por este portento institucional que es la universidad hace que la creación de la ciencia del arte y de la cultura tenga siempre un compromiso con la sociedad es entonces la universidad el instrumento privilegiado de la sociedad mexicana para que sus propios cuadros haga posible un aporte y reflexionen critiquen y propongan en segundo lugar destaco que los autores pertenecen a un rico mosaico que representa la pluralidad nacional de distintas regiones del país de diversas generaciones de distintas filiaciones políticas y de diverso género se trata por lo tanto de una nuestra abigarrada que corresponde al ser nacional y que permite reflexionar con perspectivas distintas sobre un mismo tema que nos concita en tercer lugar en tercer lugar el tema la norma constitucional mexicana como paradigma de la transformación social es de entrada una ratificación de nuestra fe en el derecho creer en la norma producto del consenso político fundamental de la nación como el instrumento particularmente valioso y legítimo para la transformación social y encontrar en esta coyuntura del mundo y de México desde la universidad un espacio para la reflexión sobre la crisis por la que atraviesa el estado nacional y particularmente sobre la crisis que atraviesa el estado de derecho en el mundo es entonces el libro una convocatoria a repensar el derecho a repensar el valor fundamental de la justicia y a corroborar estos principios cotejándonos con lo que acontece en la realidad social es particularmente valioso repensar el derecho en los días que hoy vive el mundo para nadie es desconocido que la realidad mundial atraviesa por momentos de tensión y de conflictos múltiples se ha llegado a afirmar que los días que vivimos somos de una tercera guerra mundial difusa multipolar de baja y gran escala pero que sigue cosechando miles de muertos en ocasiones es la guerra bélica en ocasiones la de la intolerancia política o religiosa en ocasiones la de la injusticia derivada por las reglas del mercado y no recientemente por fenómenos climatológicos que obligan a la migración y a la reubicación humana basta advertir lo que hoy representa China en el contexto mundial esta enorme potencia que compite de tú a tú y que ha logrado invadir desde el campo ideal del socialismo el mundo real del mercado y las tensiones que vive Asia en la península de Colombia donde parece que se repite el escenario de la guerra fría de hace 30 años entre Pyongyang y Seol los tiempos de la historia que fueron superados en el continente europeo sigue en este sentido rezagados en el continente asiático Rusia genera nuevas tensiones con Europa el desmembramiento de la península de Crimea sobre Ucrania el paso estratégico del gas ruso hacia Europa y el fenómeno de la nueva balkanización auspiciada ha hecho que nuevamente se vivan bloqueos económicos entre la Unión Europea y el gigante ruso medio oriente Siria y Tierra Santa son escenarios de intolerancia de cerrazón y de violencia Siria ha generado un fenómeno de migración que no es la migración tradicional sino raya en los perfiles de los refugiados no había vivido Europa en los últimos 70 años un fenómeno de emergencia humanitaria por los refugiados y el tránsito y el tráfico de personas como lo están viviendo hoy las fronteras de Hungría de Bulgaria de Croacia o de Slovenia África ha dejado de creer en la primavera árabe la esperanza que hace algunos años tuvieron los países de Inagor de suponer que la simple sustitución de un régimen sería suficiente para encontrar los espacios idílicos de la democracia y el desarrollo nos ha llevado a espacios de anarquía de persecución de intolerancia y de pobreza el Estado Islámico muestra la cara de las ejecuciones cuentas con carácter ejemplarizante y la destrucción indiscriminada del patrimonio milenario de la humanidad la vieja Europa no logra reacomodarse en el espacio comunitario su diseño institucional sigue siendo imperfecto si se analizan con cuidado las constituciones de sus países miembros se advertirá que obedecen a un patrón y a un modelo constitucional homogéneo que no se corresponde con la heterogeneidad de los países que integran la Unión la Europa sigue siendo de dos y de tres velocidades y el ejercicio de confederación inconcluso se encuentra francamente dominado por el predominio germánico frente a eso el euro escepticismo de los británicos y recientemente de los polacos y de los países de los partidos de oposición en los gobiernos europeos muestran los tintes de una Europa que no se logra acomodar perfectamente a los nuevos tiempos ahora que la tienda presenta un escenario de bajo crecimiento económico y de lamentable debilidad institucional crecer a menos del medio por ciento del producto interno bruto es lamentable para el subcontinente latinoamericano la repetición de algunos gobiernos con escasos márgenes de oxigenación democrática o la debilidad institucional y la pobreza de otros hace que debamos tener especial atención en la evolución social y política de Latinoamérica y en la necesidad de mantener vínculos cercanos con el subcontinente el gigante del norte nos presenta en el inicio de su jornada electoral la intolerancia escenográfica del señor Trump con francos matices genofóbicos del todo despreciables y México viva una realidad compleja anclado en un rico pasado en un presente que se enfrenta a fenómenos nuevos a transformaciones deseables y a una sociedad cada vez más activa y más informada que exige con razón respuestas oportunas a sus demandas ante todas realidades necesitamos repensar cuál es la función del derecho que en verdad ocupa el derecho internacional para lograr una cierta convivencia pacífica y de colaboración entre los pueblos hoy resulta famoso que esa rama del derecho internacional que desde tiempos de Hugo Grosio se consideró imperfecto por carecer de coacción y de sanciones sigue siendo un faro que ilumina a través de los principios de la convencionalidad que puede el derecho internacional sin ser en sí mismo coercitivo ser inductivo para que a través de los convenios y convenciones internacionales los estados signatarios enriquezcan su marco jurídico a través de la aplicación del derecho internacional como repensar la teoría del estado la teoría de la constitución la teoría de la legitimidad política y democrática es tarea que las universidades que las facultades de derecho que los juristas que los maestros y que los estudiosos del derecho tenemos pendientes particular compromiso tienen los operadores del derecho los responsables de los órganos legislativos donde además de las necesarias soluciones técnicas deben afrontar el reto de la creación de los consensos políticos el ejercicio de la política para crear el derecho fundado en la razón en el diálogo en la tolerancia y en la comprensión ha dado ejemplos fructíferos recientes en nuestro país la cerrazón la intolerancia y la falta de diálogo y comprensión dificulta a los legisladores cumplir sus tareas fundamental trabajo en la operación del derecho corresponde a los poderes ejecutivos en sus diversos órdenes de gobierno la falta de recursos la creciente demanda de requerimientos de infraestructuras y de servicios no hacen siempre que las posibilidades de respuesta se den en el tiempo oportuno y el trabajo de los jueces que ilustra con decisiones el sentido del espíritu de la norma nos lleva en muchas ocasiones a plantear como necesario que la integración del derecho y la interpretación del derecho son aspectos progresivos de afirmación positiva en el campo jurídico por lo tanto la pertinencia de esta obra resulta evidente son nuevas formas de analizar la realidad no se trata de problemas especializados sino de mentes frescas y comprometidas en lo internacional es cierto se advierte un agotamiento de los instrumentos regionales y multinacionales de distensión de conflictos parece indispensable la reforma de las Naciones Unidas y para esto los juristas tienen una tarea portentosa a nivel continental en Europa ha dado la muestra de lo que se puede hacer trabajando de manera colectiva planteando los principios de subsidiariedad y solidaridad y cohesión pero no han podido resolver los problemas de la marginación y la pobreza y las recientes experiencias de los países mediterráneos y de la negociación de la deuda en Grecia hacen advertir que no siempre los instrumentos jurídicos son suficientes para resolver los desequilibrios de poder y de riqueza por lo tanto hubo retos novedosos en materia de derechos difusos para defender esta clase común que es el planeta para hacerle frente a lo que puede ser un holocausto inimaginado derivado de las transformaciones climáticas y porque es indispensable que repensemos en la profundización de la defensa de los derechos fundamentales desde el ámbito internacional continental nacional temático y fundamentalmente de los derechos humanos es que la labor de los juristas de los estudiosos del derecho tiene una tarea pendiente a la que este libro pretende contribuir señor director señora directora distinguida audiencia quiero cerrar expresando de nuevo mi gratitud que como decían los clásicos es la némesis del espíritu la memoria del alma a la universidad autónoma de Querétaro que me formó en mi etapa inicial y me abrió las puertas como profesor aún siendo estudiante a la universidad autónoma del estado de México donde tuve oportunidad de cursar en el inicio mis estudios superiores y de una manera fundamental a esta casa de todos que es la universidad nacional autónoma de México es verdad en un conjunto de esfuerzos hemos publicado con otras generaciones trabajos sobre el federalismo y relaciones intergubernamentales y sobre el sistema de coordinación fiscal y tareas sobre el sistema nacional de responsabilidad de los servidores públicos reconozco la tenacidad la disciplina y la lucidez de mis alumnos y la paciencia por haberme tolerado más de 40 años una obra como esta no hubiera sido capaz sin sus aportes y su paciencia pero permítanme hacer alguna referencia personal mi acceso como profesor a la universidad nacional autónoma de México se la veo al doctor José Narro quien hace muchos años tuvo la gentileza de invitarme a ser profesor de la universidad hace varios lustros el señor rector me abrió las puertas y hoy el destino me permite acompañarlo en esta etapa tan exitosa de la conclusión de su trabajo como rector al frente de la universidad nacional autónoma de México hoy fue años de un rectorado entregado por completo a la defensa de los mejores causas de la universidad sirviendo así a la juventud de México y al país en su conjunto lo he hecho con tenacidad con dignidad con alegría disfruta de su trabajo por eso le podemos decir al doctor Narro que este libro que generosamente me ofrecen también lo compartimos y lo celebramos con usted ha sido usted un digno rector para los difíciles tiempos que vive el mundo que supe a México y que ha enfrentado con éxito su rectorado podrá decir ayer hoy y mañana con la frente en alto y con muchos amigos que lo respetamos y lo queremos por mi raza hablaré el espíritu muchas gracias me es muy grato darle una cordial bienvenida al senador Miguel Barbosa quien también nos acompaña y a los jóvenes estudiantes que están aquí en el aula contigua que nos acompañan que son siempre la razón de ser de nuestra casa de estudios bueno muy grato tenerlos aquí jóvenes esta universidad los quiere México los necesita mucho voy a hacer algo que normalmente no hacemos voy a leer normalmente no pero voy a leer una semblanza curricular del señor rector él nació en Saltillo Coahuila en el 5 de diciembre para que no lo olvidemos del año 1948 en 1973 obtuvo el título de médico cirujano con mención honorífica en la facultad de medicina de la UNAM realizó estudios de posgrado en medicina comunitaria en Birmingham Inglaterra y desde el año 1974 se incorporó como catedrático a la Universidad Nacional Autónoma de México concretamente a la facultad de medicina y en algunas épocas de su vida también tiene la cualidad y la capacidad de enseñar en la facultad de química y ahí tiene unas materias muy muy especiales en las que él es un un gran ejemplo a seguir y bueno ha dictado cátedra en medicina preventiva en medicina familiar en salud pública ha desarrollado investigaciones ha impulsado el proceso de formación de recursos humanos ha dirigido tesis y trabajos de investigación y ha contribuido al establecimiento de programas académicos entre las instituciones del sector salud la facultad de medicina de la UNAM entre otras grandes labores que ha realizado en el ámbito social en el ámbito de la medicina preventiva y familiar es coautor de más de 220 artículos científicos y de divulgación publicados en revistas mexicanas y del extranjero ha participado como ponente en más de 690 foros del país y en 17 países de América de Europa y de Asia en los que ha vinculado los componentes académicos los administrativos en el ámbito de su especialidad y de su gran compromiso con las instituciones mexicanas él es ahora el señor rector de nuestra casa de estudios que durante ocho años ha llevado el timón ha llevado la labor y la tarea fundamental de que esta casa de estudios cumpla con sus labores fundamentales como alma mater que es en donde tenemos la docencia la investigación la difusión de la cultura la divulgación de la cultura y hoy para mí es muy grato decía yo que normalmente pues no tenemos que presentarlo porque todos lo conocemos porque todos le tenemos un gran reconocimiento como universitario pero en este caso y en su calidad de gran universitario y además nos va a dictar una una cátedra yo estoy segura respecto de cuál es el compromiso que tienen los universitarios y que amalgama el pensamiento de quienes han escrito en esta obra y que los alumnos quienes han coordinado este trabajo tienen como una divisa fundamental para reconocer a formador al formador de formadores al maestro mariano palacio salcocer y me es muy grato que el señor rector cierre con broche de oro esta presentación del día de hoy con esa característica que él tiene de cautivar con la palabra de darnos verdaderamente ejemplo de lo que los universitarios y solamente hablé de la parte académica de la parte universitaria y no digo lo que ha trabajado y si ya señor rector no lo voy a mencionar en el ámbito de la administración pública mexicana y su gran compromiso con las instituciones de México para mí muy grato tenerlos a todos ustedes aquí señor rector si me permite hacer el uso de la palabra pues me ha dejado ya una tarea que no sé cómo cumplir pero bueno primero diría el clásico que tengo que saludar y entonces lo hago en la persona de la señora directora de la facultad de derecho en efecto como con orgullo se firma la primera mujer directora de la facultad de derecho en varios años ella presume que ya son casi 560 digamos 559 me da muchísimo gusto pues y le agradezco la generosidad sin duda sus conceptos que son producto de la de la amistad desbordan lo que es la realidad me da mucho gusto estar con con mi amigo porque confieso un sesgo desde el principio conozco hace muchos años a Mariano Palacios Alcocer y y le tengo un profundo aprecio es frecuentemente motivo de conversación en grupos de amigos cuando estaba en el país y ahora que nos representa con toda dignidad en el extranjero siempre lo ha sido insisto son muchos años ahorita calculaba yo que son prácticamente el 90% de los años de su vida académica los que tengo yo de saber de él de conocer de él y de respetarlo y apreciarlo profundamente y también ya varios años muchos en los que me distingue con su amistad y en las que me ha permitido estar cerca de su familia para mí es un gusto y un honor poder acompañar a Mariano Palacios Alcocer el día de hoy acompañar a discípulos de un maestro acompañarles a ustedes a personajes de la vida nacional a quienes lo sabe usted senador que me une una identificación o lo saben los senadores y voy a denunciar que se fue la diputada porque ahorita la iba a mencionar ya se fue no te sé la ausencia de la diputada pero a grandes personajes de nuestro sistema jurídico a el presidente de la fundación UNAM a un amigo entrañable el gobernador de Tlaxcala a la familia de Mariano Palacios Alcocer a muchos de sus amigos de sus discípulos a todas y todos ustedes yo debo empezar diciendo perdón por llegar tarde no me gusta llegar tarde además me hizo quedar mal porque casi puso como pretexto que vengo de algún festejo de tantas fiestas que hacen ahora con motivo de que ya me voy les ha dado tanto gusto senador senadores que de veras y si si me hacen fiesta yo si noto ahí un poco de hipocresía porque porque es el puro gusto de que me vaya y entonces son capaces de aplaudirme de festejarme en fin yo quiero muy en serio decir que para mi es un motivo de orgullo estar aquí llegué tarde ofrezco mis disculpas iba a ser un mal chiste diciendo que era más fácil llegar del Vaticano a la colonia Roma que del sur de la ciudad de México pero me desarmó el argumento el señor embajador cuando le pregunté cuando llegaste Mariano y me dijo el sábado entonces no es un buen punto pero a ver vamos déjenme hablar un poco del libro de lo que yo pienso todo el mundo sabe que yo no soy jurista aunque soy una persona que quiere respeta el derecho que me he formado cerca de grandes juristas de este país y que estoy absolutamente persuadido que el apego al Estado de derecho que la la posibilidad de respetar la vida normada es esencial en una colectividad y que cuando rompemos con eso nos metemos en problemas entonces a mí me da mucho gusto como una persona respetuosa de una gran profesión poder hacer algunos muy simples muy sencillos comentarios al respecto de esta de esta obra que me parece que tiene una enorme riqueza seguramente los profesionales del derecho pueden y ya lo hicieron hacer consideraciones de fondo el propio señor embajador se ha referido a algunas de estas cosas pero yo quiero distinguir aquí con ustedes que este libro junto con corresponder en el contenido por los artículos por los ensayos que contiene 15 la norma constitucional mexicana paradigma de transformación social tiene algunos espacios que realmente son de gran actualidad y yo celebro que quienes han pensado que para conmemorar cuatro décadas de trabajo académico de un maestro Mariano Palacios Alcocer se pudiera hacer esta obra y me parece porque junto con el gran diseño de la configuración de la república como una instancia federal como una entidad laica como un conjunto y una organización de los asuntos públicos de los mexicanos que se configuran en una república contiene temas muy variados desde algunos que seguramente los expertos dirían que van a temas centrales en donde se analiza el pensamiento de grandes juristas del mundo pero que después se contrastan con temas muy concretos que tienen que ver lo mismo con la vida en una entidad federativa chihuahua es el ejemplo o con asuntos y temas que hoy nos tienen profundamente interesados a los mexicanos por ejemplo los derechos humanos me parece pues que estos ensayos nos dejan muy en claro que cuál es parte de la extensión de los intereses de las capacidades de un personaje al que me voy a referir enseguida el libro me me queda muy claro que es un libro de una gran categoría de gran calidad y que para los estudiosos del derecho para los interesados en los asuntos de la vida de la república tiene que ser motivo de interés segundo el motivo del mismo el motivo no es otro que el que hoy nos tiene aquí a nosotros hacerle saber a un gran personaje a Mariano Palacio Salcocer el afecto que se le tiene el respeto el cariño la admiración la consideración por un trabajo realizado ustedes lo saben todos lo sabemos porque somos amigos de Mariano Palacios que él es un personaje que lo mismo se ha distinguido en la vida académica y esta es una obra de orden académico que da cuenta de eso pero que también ha tenido muchas otras facetas que lo mismo ha sido legislador que gobernante que ha sido administrador que ha tenido una carrera política estupenda espléndida que ha podido ahora representarnos y trabajar en esa tarea de representar con absoluta dignidad a una nación a un país el nuestro que se ha distinguido en todas y cada una de esas tareas y que destaca por sobre todas esas cosas como ser humano como una persona es cariñoso este aplauso aunque Miguel Barbosa y yo nos ponemos siempre de acuerdo y nos coordinamos muy bien señor senador pero es es auténtico lo sentimos así se trata de una una persona que convoca se trata de una persona que busca la manera de atender y resolver asuntos y problemas se trata de una persona que tiene un respeto por algo que él señalaba que está presente aquí que a él lo destaca la pluralidad a mí me parece yo procedo de una comunidad que es extraordinariamente plural la Universidad Nacional Autónoma de México y que a veces encontramos en la pluralidad un defecto cuando es exactamente lo contrario si alguna fortaleza tiene nuestra nación es precisamente tener una pluralidad tener ópticas diferentes tener apreciaciones distintas tener capacidades para plantear los problemas y las soluciones a esos problemas desde muy diversos ángulos y Mariano Palacios Salcocer es un hombre que con la prudencia que le caracteriza con el don de gente que tiene que con la educación que le caracteriza es absolutamente apto para convocar esa pluralidad y el ejemplo somos nosotros aquí quienes estamos hoy en este recinto formamos parte de esa enorme pluralidad que tiene nuestro país él decía y me motiva su conversación al respecto de la responsabilidad que tiene el derecho hoy en día sobre los grandes asuntos que son y siguen siendo los de siempre cuando uno revisa textos antiguos cuando uno se refiere a los grandes problemas de la humanidad en la antigüedad cuando uno habla de la guerra cuando uno habla de la muerte cuando uno habla del hambre o de la enfermedad cuando uno habla de esos grandes asuntos de hace mil o dos mil o tres mil años pues resulta que hoy en el siglo veintiuno en México y en el mundo tenemos problemas de esa naturaleza hay violencia hay enfermedad hay pobreza hay injusticia hay hambre hay muertes que pudieron evitarse hay un enorme cúmulo de nuevas formas de los problemas de siempre la esclavitud de antes con nuevas formas las hambrunas de antes con las de ahora las migraciones y los rechazos con los que hoy tenemos las epidemias previas con las nuevas modalidades las guerras del pasado con las nuevas formas de tener esa agresión hacia las personas hacia los seres humanos y yo yo estoy convencido que no va a ser en la ciencia como tal sino en las ciencias humanas y en las ciencias sociales donde vamos a encontrar respuestas que nos permitan resolver prevenir atender estos problemas yo tengo la convicción de que más allá de las fórmulas exactas en la ética en la filosofía y en muchas de las expresiones humanas la cultura incluida es que tenemos que encontrar esas respuestas que bueno que los alumnos de Mariano Palacios Salcocer tomaron la decisión de rendirle este homenaje que bueno que la facultad de derecho de nuestra universidad tomó la decisión de elaborar esta obra académica para reconocer a una gran personalidad y que bueno que el día de hoy nos hemos dado cita para decirle a Mariano Palacios para decirle a su familia para decirle a todos sus amigos que nos sentimos orgullosos de él que nos sumamos y nos unimos a esta celebración a este festejo y que lo tenemos muy cerca de nosotros que le queremos y le respetamos por lo que ha hecho y por lo que ha de seguir haciendo por nuestro país para él nuestro aplauso más sincero ¡Gracias! Bueno y con esto damos por concluido este evento invitándolos a un brindes de honor a continuación muchas gracias buenas noches y con esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!